Música Rodeado de zonas ajardinadas, este moderno y confortable complejo turístico familiar, se encuentra a escasos metros de la playa de arena rubia de los pocillos y a corta distancia del centro de Puerto del Carmen. Una excelente situación para disfrutar de unas vacaciones de sol y playa que se complementan con una cuidada programación de animación para niños y adultos. Apartamentos de uno y dos dormitorios, equipados y algunos con vistas al mar. Un establecimiento en un marco privilegiado dirigido especialmente a familias que buscan tranquilidad, amplitud y confort. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.